Hola amigos, espero que se encuentren bien. Soy Aidee. En esta ocasión voy a preparar paletas de sandía con chamoy. Espero que les gusten estas paletas. Lo primero que vamos a hacer es lavar y cortar la sandía. Después le retiramos las semillas. Ahora picamos algunos trozos de sandía en cuadros pequeños. Y los reservamos para agregarlos a las paletas posteriormente. Rociamos el resto de la sandía y le agregamos a la licuadora. Lo haremos en dos partes. Junto con dos tazas de agua, la mitad de azúcar y licuamos muy bien. Pasamos la mezcla por un colador y le agregamos a un recipiente. Retiramos las semillas que hayan quedado en el colador. Hacemos lo mismo con la segunda mitad de ingredientes. Licuamos y también agregamos la mezcla en el recipiente. Ahora le agregamos a la mezcla chamoy de Miguelito. Chile en polvo, así como dulce de sandía también de Miguelito. Mezclamos y le agregamos chamoy al gusto y revolvemos bien. Engrasamos los vasitos con aceite comestible para poder sacar las paletas más fácilmente. Agregamos la sandía picada a los vasitos y después los llenamos con la mezcla. También utilizaré estos moldes de gelatina para hacer algunas paletas. Cortamos cuadritos de aluminio para los vasos, los tapamos y colocamos el palito de paleta. Eso haremos con todos los demás. Una vez así los metemos al congelador por unas horas o toda la noche. Ya congeladas las desmoldamos. Y así es como quedaron. Déjame en los comentarios que te parecieron estas paletas de sandía. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto.